Si no acabatás, os ordenen y socorran que la primera se mantenga en la pegada hacia la piñadero donde se permite el trabajo de caballos en la cancha y se pide de manera reiterativa mantener la visión de las banderillas despejadas en la caseta del jurado. Esta serie se cobran tres vueltas en la piñadero y su cuarta carrera que son diez premios de disputa. Si no acabatás, os agregamos la manga y cuando estén un día quedamos conmigo. La Asociación de Rodríguez Chilano Mollico agradece a los oficinadores que integran su circuito de publicidad de la temporada 2021-2022. A Forestan La Volguta, a Rotoría Don Primo, a EREMA, a Transportes Balma, a F.I.L. Unicentro y 20 de repuestos, a Félix Araucanía, a Corbe Balbo, a Igon Lautaro, a Transporte de Caballos Andrés Muñoz Robledo, a Ferretería Alaska, a Remate y Señal Tuicía, a Vitería Nahuel, a Pato Hotel Pura Cautín, a Saladero Pura Cautín, a Violino Autos Los Ángeles, a Carrojes del Sur, a Casa de Campo Obrado, a Constructora y Ferretería Nacimiento, a Criador Obrado Leco, a Delcomac, a EquiDalle, a Oroménica Transportes, a FAP por Retaje de Propiedad y Constructora, a Folestal Camellio, a Cuerrajos, a IR6 Internacional de Redes y Guerdas, a CAERREF Ingeniería y Soluciones Empresariales, a la Riquera Fabricación e Instalación de Ceros Vibrados, a Lumen Servicio, a Machanza Juan Podés, al restaurante y fábrica de pastas a San Alonso Servicio Técnico Automotivo al supermercado a Reyes a Reyes Energy y al tramo a imagen centroamédico imagenológico digital brindemos un fuerte y cariñoso aplauso a estas 35 empresas que dan movias que toman el rodeo chileno en nuestra subvención ¿Cómo estamos, señor Capatás? En el nombre de Dios vamos corriente corren de la número uno del club traigente ahora reciente Juan Guerrera del coño Valdo Bravo entra Marugali y peregrina a la punta de Díaz y Córdoba también si Ramírez se preparan María Núñez en el aboguito un punto malo aunque de aquí él manda más sin tu trabajo dejado nadie te va a decir que tengan situaciones pendientes pasar a realizar por favor Música la montada del tronco la vuelta por el barco la vuelta por el barco y se recuerdo a mi vacío lo he tembado en el suelo y se recuerdo a mi vacío lo he tembado en el suelo ¡Gracias! 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 La carrera corrida a tres puntos malos, corren y la número tres del club Capitán Pastel. Los laguetes Juan Alberto y Fernando Ramírez en guindalera y guindamiga. A la vuelta María y Muñoz. La vallola y la vallola se preparan, Espinosa y Espinosa quedan a la coita. La vallola y la vallola y la vallola y la número tres del club Capitán Pastel. La vallola y la vallola y la vallola y la número tres del club Capitán Pastel. La vallola y la vallola y la número tres del club Capitán Pastel. La vallola y la Norello, cortomántelos de salida un punto malo. ¡Ahora, señor! 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 ¡巴... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!